Bueno, pues buenos días, muchas gracias Marina y Elisa por esta estupenda presentación. Para mí es un placer, para nosotras es un placer y una verdadera satisfacción poder estar aquí esta mañana con todos ustedes. Ante todo, pues quería dar las gracias tanto a Marina como a Elisa y a todos los organizadores por la invitación que nos han hecho llegar a la Subdirección General de Industrias Culturales y Mecenazgo para participar en estas jornadas. Unas jornadas que ponen en contacto a los distintos actores de la cultura con los del turismo, facilitando de esta forma el trabajo conjunto que es tan necesario para cualquier sector que pretenda lanzar al mercado sus productos y darlos a conocer. Es por ello que hoy aquí hablaremos de patrimonio cultural y de turismo, pero por supuesto aunándolos a través del turismo cultural. Sin duda, esta modalidad de turismo es un incentivo para poner en valor el patrimonio cultural de una comunidad, al tiempo que conciencia a su población de la necesidad de recuperarlo, conservarlo y preservarlo. El turismo cultural no solo completa la oferta de turismo tradicional, sino que es capaz por sí mismo de abrir nuevos mercados, convirtiéndose de esta forma en un instrumento esencial de desarrollo local y regional y de promoción de nuevas industrias culturales. Y por ello, porque es un instrumento esencial para la promoción de las industrias culturales, en nuestra Dirección General, que se llama así de Industrias Culturales, tenemos como objetivo su promoción. Para hacer efectivo el cumplimiento de este objetivo, hemos puesto en marcha diferentes acciones. Por un lado, venimos apoyando dinerariamente proyectos de turismo cultural y lo hacemos fundamentalmente a través de las dos líneas de ayuda de concurrencia competitiva que gestionamos. Probablemente ustedes, como profesionales de esta materia, ya conozcan esas subvenciones, puesto que se vienen convocando anualmente. Pero permítanme que se las recuerde. Son dos líneas. La línea de acción y promoción cultural, que está dirigida a entidades sin ánimo de lucro, es decir, fundamentalmente asociaciones y fundaciones, y la línea de modernización, innovación y creación de las industrias culturales y creativas, mediante proyectos tecnológicos y digitales, que está dirigida a entidades con ánimo de lucro y, en particular, está dirigida a pequeñas empresas, microempresas y autónomos. En ambas líneas, hemos integrado entre sus finalidades y criterios de valoración, el fomento de España como destino turístico-cultural. Con la convocatoria de estas ayudas, se pretende, entre otros objetivos, potenciar, además del turismo cultural, la modernización, la formación, la vertebración del sector, la creación de redes, así como la internacionalización de las industrias culturales, puesto que el prestigio que tiene nuestra cultura en el contexto internacional, es cada vez mayor. Y este reconocimiento de nuestra cultura en el exterior, provoca un interés que se viene traduciendo en un incremento del número de turistas culturales en nuestro país. Y tenemos claro que esto debemos aprovecharlo y fomentarlo, ya que la importancia económica del turismo cultural es innegable. No en vano, el turista cultural realiza estancias y gastos superiores a los de otros turistas. Además, también genera un importante vínculo con la cultura local, que permanece en el tiempo y actúa como estímulo para posteriores visitas y para un consumo cultural prolongado. Sin duda, el turista cultural es un prescriptor de nuestra cultura en sus respectivos países, y esto somos conscientes de todo ello. Sabemos de la importancia que tiene aunar los esfuerzos que se hacen en la promoción turística con los que se vienen haciendo en la promoción de la cultura. Es por ello también que impulsamos el turismo cultural en total coordinación con otros órganos de la Administración General del Estado que son competentes en materia de promoción turística. Algunos de estos órganos están representados hoy aquí por magníficos profesionales, como es el caso de Yema o Bárbara, que vendrá después, también por Marían, que la he visto por ahí, con los que tengo el placer de trabajar haciendo efectivo el cumplimiento de los mecanismos de colaboración que tenemos establecidos. En ese sentido, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo vienen suscribiendo un protocolo de actuación con el objeto de sentar las bases de colaboración para la promoción internacional del turismo cultural. El protocolo, suscrito en 2013, establecía como líneas de actuación las siguientes. Oferta museística, oferta de artes escénicas y musicales, grandes rutas y destinos culturales, lugares, patrimonio mundial, manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial, estudiar en España y Plato España. En este momento, estamos trabajando conjuntamente con Tour España en el borrador de un nuevo protocolo que será más ambicioso, puesto que recogerá, además de las líneas de actuación que acabo de relacionar, otras nuevas que publicitaremos próximamente. Y, bueno, hacemos todo esto porque estamos convencidos que el apoyo mutuo en materia de promoción de productos culturales contribuye al fortalecimiento de nuestra cultura y fomenta y potencia el destino y la marca España. Sin duda, profundizar conjuntamente en el estudio del turismo cultural, así como facilitar las herramientas que puedan servir de soporte para su promoción, es una inversión de presente y de futuro. En ese sentido, trabajar con las nuevas tecnologías potenciando aquellos portales que permitan a los futuros turistas disponer de toda la información relevante de forma suficientemente anticipada, es una oportunidad que debemos aprovechar. Por todo ello, el Ministerio de Cultura lideró la puesta en marcha de una página web, España es Cultura, capaz de difundir el potencial que la riqueza cultural de nuestro país encierra para el turismo. En la actualidad, la web España es Cultura está siendo impulsada por la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro a través de la Subdirección General de Industrias Culturales y Mecenazgo. Y en virtud de los mecanismos de colaboración de los que ya les hablaba y que hemos puesto en marcha ante el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura, el funcionamiento del portal se viene confiando desde su creación a la Entidad Estatal para la Innovación y las Tecnologías Turísticas, ASEGITUR, que, como saben, es una sociedad adscrita al Ministerio de Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo. El acuerdo se formaliza anualmente a través de la firma de una encomienda de gestión. El portal se constituye como instrumento de servicio público, así como en herramienta fundamental de apoyo a los agentes económicos cuya actividad gira en torno a la cultura. La página web acoge lo más destacado de nuestra vasta oferta cultural, mostrando la diversidad y riqueza de las culturas de España de una forma sencilla e intuitiva y ofreciendo al ciudadano más de 14.500 productos culturales. En este punto, les hago un inciso, porque después van a ver un vídeo donde ponemos que ofrecen al ciudadano, o que ofrecíamos al ciudadano, más de 13.500. Evidentemente, desde la producción del vídeo hemos crecido. Por ello, ahora la cantidad es mayor. De esta forma, podemos encontrar información en esta página sobre monumentos, museos, artistas, creadores, destinos, rutas culturales, así como visitas virtuales y obras de arte. La página cuenta con un gran número de recursos que les va a detallar a continuación Gemma Miralles como directora de contenidos de Segitur. Pretendemos convertir esta web en plataforma de referencia para la difusión nacional e internacional de nuestros productos turístico-culturales, Además, también de utilizarla como instrumento de difusión de actividades conjuntas. Y cuando me refiero a actividades conjuntas, son proyectos puestos en marcha por ambos departamentos. Se trata de mostrar nuestra gran oferta, tanto en el interior, como en el interior de España, como en el exterior, permitiendo con ello poner a disposición de los potenciales turistas una herramienta indispensable para la realización de su viaje. Y, por supuesto, en esta tarea que nos hemos propuesto, su ayuda nos va a resultar imprescindible. Y es por ello también que nos dirigimos a ustedes con la intención de invitarles a navegar por la web, enviándonos, si lo consideran oportuno, sus consejos y sugerencias. Sin lugar a dudas, su colaboración va a ser determinante para la consecución de nuestro objetivo común, que no es otro que difundir a través de la página web del portal España Escultura, las culturas de España. Muchas gracias. Paso la palabra a Gemma y después vamos comentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Prado, muchas gracias por contar con nosotros para la presentación del portal. Decir que el portal realmente fue un gran proyecto para Segitur. En él tuvimos la oportunidad de trabajar y, bueno, conjuntamente con el Ministerio en poner en valor todos los recursos culturales. En aquel momento el Ministerio tenía muchísima información, pero no estaba digitalizada o preparada para publicar en Internet. Entonces fue un gran proyecto, un proyecto de una inversión considerable y de una duración de dos años hasta que se llegó al momento de la publicación. Pero, bueno, yo creo que la mejor forma de introducirlo es mostraros un vídeo en el que se describe en qué consiste el proyecto. Me ha dado instrucciones como tenía que abrirlo, justo. ¿Se ve bien? España es cultura. España es cultura. El Ministerio de Cultura ha creado el portal España es cultura de promoción y difusión de las culturas de España, reuniendo en un sitio web lo más destacado del patrimonio y recursos culturales de forma dinámica y en continuo crecimiento. Tras un sólido trabajo de digitalización de los más destacados elementos y contenidos culturales, lanzamos el portal Españaescultura.es, un servicio integral que guíe a los ciudadanos españoles y extranjeros en el amplísimo y fascinante territorio del patrimonio cultural español. España es cultura se basa en contenidos georreferenciados de calidad mediante un diseño gráfico de impacto, con frecuentes elementos multimedia, innovadora tecnología, navegación de mapas, visualización de obras en 3D y visitas virtuales, permitiendo así disfrutar de nuestra oferta cultural. El portal ofrece al usuario información de más de 13.500 elementos, entre ellos, más de 1.200 autores, más de 1.000 obras de arte, más de 1.100 monumentos, más de 1.500 museos, más de 80 rutas, alrededor de 600 destinos y 500 eventos que conforman una completa agenda cultural a lo largo de toda la geografía. Un portal dirigido al público general y a expertos en particular. Estos últimos tienen acceso a casi 5 millones de recursos descriptivos y más de 24.400.000 imágenes. España es cultura, el mejor escaparate para la oferta cultural de nuestro país. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Disculpad que no hemos tenido una pequeña descoordinación con el tema del vídeo. Bueno, comentar que este proyecto se inició en el año 2011 y, bueno, a pesar de que ya han pasado algunos años, sigue siendo uno de los proyectos punteros que tenemos desarrollados dentro del portafolio de Segitur. Segitur es una sociedad estatal, como ya bien ha introducido Prado, que se dedica fundamentalmente a la innovación y a las tecnologías turísticas, en la que, por supuesto, forma parte todo lo que es el desarrollo del turismo cultural. Este portal se desarrolló en 2011, como he dicho, llevó dos años de desarrollo y, bueno, de lo que se trataba era de conseguir desarrollar contenidos sobre museos, monumentos, artistas y creadores para poder promocionar todo lo que era el patrimonio cultural. Los contenidos están en tres idiomas. No solamente se crearon en español, sino también se hizo todo un esfuerzo de traducción al inglés y al francés. Lo que perseguía el portal, esencialmente, era poner en valor los contenidos culturales que existían en España y así consolidar el liderazgo del ranking mundial. No muchas personas conocen que España es un gran destino cultural. A veces, a nivel internacional, se piensa en Italia como a lo mejor un referente, pero no se piensa en España y España, a pesar de ser conocida internacionalmente desde un punto de vista turístico como un destino de sol y playa, la verdad es que tiene un gran potencial cultural. Solo ya en el número de lugares patrimonio que tiene, no tenemos nada que envidiar a Italia y entonces, en ese sentido, es un potencial que realmente vale la pena explotar y es importante explotar. Por otro lado, lo que se pretendía era facilitar el acceso a los ciudadanos porque hasta ese momento no existía una plataforma en la que poder consultar eventos y donde poder consultar información relacionada con todo aquello que desarrollaban las comunidades autónomas para potenciar el turismo cultural. También se quería dotar al sector de herramientas de utilidad para la promoción de lo que ellos estaban poniendo en marcha. Por último, promocionar a través de una web el turismo cultural y dar una mayor difusión de la riqueza de nuestro país. El portal, como ya ha anticipado Prado, tiene en la actualidad más de 14.500 elementos porque desde el momento en el que se lanzó se ha ido incrementando todo lo que es la información disponible. Hay más de 1.300 artistas y creadores. Por supuesto, no tenemos reflejados en el portal todos los que existen porque se tuvo que trabajar con el ministerio para acotar y decidir cuáles eran los que se debían publicar. Era una inversión importante por lo que no se podía tener todo, pero sí que se tiene una gran cantidad de artistas y creadores. Obras de arte, lo mismo, se hizo una selección conjunta con los monumentos igual, las obras, también se trabajó con los museos, se trabajó con el ministerio y también se incluyeron los espacios naturales porque así también son considerados patrimonio por la UNESCO. Las fiestas son un atractivo cultural importante y turístico por lo que en este portal también tiene una relevancia importante. Los archivos y bibliotecas por supuesto no podían faltar así como los espacios culturales. Tenemos rutas porque la ruta al final es un producto turístico muy importante desde un punto de vista cultural porque permite definir al turista puntos que va a visitar en un viaje. Por eso las rutas se hizo un esfuerzo en definirlas y publicarlas. Destinos turísticos por supuesto turístico-culturales y propuestas culturales. Los eventos también es una parte muy importante del portal porque al final es todo aquello que te pretende motivar la visita y bueno y que ya hay de todo tipo exposiciones, conciertos, conferencias, etc. En lo que respecta a la navegación pues se mueve en tres ejes de navegación temporal, temático, geográfico pero aquí de nuevo que creo que lo mejor es ver un vídeo que tenemos sobre la navegación a ver si esta vez consigo conectarlo bien. A ver un segundo. No sé qué pasa, no se dispara, en él podemos navegar según diversos criterios. El portal locales cultura nace para promocionar y difundir las esculturas de España. También podemos acceder a los distintos recursos culturales a través de diferentes temáticas. En función de intereses concretos de los usuarios podemos navegar según diversos esculturas de España. Se ha disparado simultáneamente dos vídeos. Se ha disparado dos veces el vídeo. El portal dispone de tres niveles de navegación. Home principal. Está aquí. Un segundo, por favor. Página de distribución de contenidos y página de recurso final. En la home principal encontramos una zona de destacados junto a recomendaciones o lugares de obligada visita y actividades interesantes. La agenda está siempre muy visible. Es donde podemos encontrar toda la información relevante de actividades destacadas en un futuro cercano. En el portal tenemos acceso a páginas de distribución de todos los contenidos. Estos menús nos guiarán intuitivamente a actividades o recursos concretos. Una vez en el recurso final tenemos toda la información de contacto, horarios, enlace a página web, información complementaria, así como su localización exacta e interactiva. También podemos navegar por la selección de sus obras y visionarlas en alta definición. Toda esta información se completa con destinos, rutas y propuestas culturales específicas relacionados con el museo y su temática, así como todos los recursos útiles para realizar una visita. También podemos explorar el trabajo de un autor. Desde aquí tenemos acceso a su biografía y selección de sus obras. En el caso concreto de un monumento tenemos acceso a la información de su ubicación, contexto cultural, datación, información descriptiva e información práctica para facilitar la visita. A lo largo de toda la navegación el usuario puede marcar como favorito todos aquellos elementos de su interés y con ellos elaborar un cuaderno digital para planificar un viaje a su medida. Cabe destacar que el portal también dispone de una agenda cultural que brinda al usuario información de festivales, exposiciones, fiestas y todo tipo de eventos culturales que se celebran en nuestro país. Y cuenta con una funcionalidad de valor añadido que permite no sólo la localización geográfica de los destinos culturales sino además la confección de rutas culturales a medida. España es cultura. El mejor escaparate para la oferta cultural de nuestro país. Ministerio de Cultura. Gobierno de España. Bien, disculpad de nuevo. No es mi día con el vídeo. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Quería comentaros que aparte de lo que hemos podido ver de navegación en el vídeo hay algunos aspectos que son de especial relevancia. Por ejemplo, los estilos. En España Escultura puedes encontrar todos los estilos más importantes que podemos encontrar en el territorio español. Podemos ver aquí el arte mudéjar, gótico, renacimiento. Está todo catalogado de forma que el turista o el interesado en la temática pueda acceder fácilmente. En el apartado de temáticas también podemos observar una gran extensa lista de temáticas. Arquitectura, cine, fotografía. O sea, que pueda cubrir cualquier interés del público o del turista que está consultándolo. La localización es una parte muy importante. Se desarrolló con mapas y lo que te permite es ubicar y geolocalizar todos los recursos. Aquí, como podéis ver en esta pantalla, geolocaliza los recursos y no solamente los geolocaliza, sino que también te da la información en display de lo que estás viendo. o sea, lo puedes ver en lista y lo puedes también ver en ubicación. Desde la ubicación lo puedes abrir, consultar y ver toda la información. Tiene también una segmentación de contenidos por tipo de perfil. Tiene contenidos específicos para familias, sobre todo todas aquellas actividades que se pueden realizar en familia con niños. También tiene información dirigida a jóvenes donde, pues bueno, sobre todo museos que están más especializados en esas temáticas, pues reflejan ahí sus actividades. También a mujeres, que fue uno de los públicos que se sacaron por primera vez en este portal donde puedes, hay como una especie de homenaje a las mujeres que han participado en la cultura y también hay una oferta de productos más enfocados a mujeres. Tenemos un apartado también para personas con discapacidad, también a un público más senior que pueda estar interesado por productos como podríamos decir museos, el Museo del Prado y finalmente expertos que ya son contenidos mucho más especializados. En general, aparte de lo que son los contenidos, tenemos funcionalidades como puedan ser las recomendaciones, los mapas que ya os he mostrado anteriormente, la navegación que es muy importante, están las redes sociales donde se puede compartir contenido, las rutas, la posibilidad de hacerte un cuaderno de viaje, agendas y herramientas multimedia como podremos ver un poquito más adelante. El visor multimedia es uno de los valores más importantes que tiene el portal porque te permite ver en detalle obras culturales que a lo mejor en otra situación no podrías ver. Ese es el caso a lo mejor de monumentos, de zonas donde realmente la vista humana no puede llegar porque están a mucha altura y con el visor lo que te permite es focalizar y poder ver el detalle a lo mejor de la lonja de la seda o de algunas incluso obras como puede ser las meninas o pueda ser también la dama de elche. Puedes llegar a ver un detalle realmente que incluso el humano no puede llegar a apreciar y esto es realmente muy interesante. Tenemos también las visitas virtuales ahora os mostraré una de ellas que constituyen un ejemplo de puesta en valor y accesibilidad. La visita virtual a diferencia de lo que sería lo que os he comentado anteriormente la dama delche es que realmente te permite navegar por todo lo que sería en este caso la alhambra como veréis y poder ver todo tipo de detalles enfocando a un nivel realmente específico. Y bueno voy a abrir mi tercer vídeo a ver si tenemos suerte esta vez y a la primera lo podemos ver es el último así que bueno. bien, este sí este sí chau. Gracias por ver el video 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 por el que visitaban el portal y qué tipo de información buscaban, qué les gustaba, etc., pues esta encuesta se hizo a mil usuarios y lo que pudimos ver de ese resultado es que el motivo principal de la visita a España es cultura era consultar información sobre la oferta cultural de España. Luego también había en un porcentaje menor, que ya bajaba a un 16%, planificar un viaje. Es cierto que en Internet hay otras formas, hay otros portales que te permiten también planificar viajes culturales, pero de todas formas un 16% era un porcentaje muy adecuado para este tipo de web. El tipo de información o propuestas que estaban buscando, si os fijáis está bastante atomizada, aunque fundamentalmente buscaba más autores y obras, que concuerda con lo que nos hemos explicado un poco al principio, de que los autores son los contenidos más visitados. También querían ver un destino, que podían ver en destino cultural, información práctica sobre museos, los horarios les interesan mucho, los monumentos, sobre todo ya en la parte que se refiere más a la planificación de viaje. Y también conocer cuándo se celebra un evento, etcétera, que a veces aquí en España es difícil conocerlo con suficiente antelación. Y luego también había otro tipo de información, donde ya pedían información muy detallada, que a veces cuando lo leemos, los que analizamos la información decimos que sería prácticamente imposible, porque habría que tener toda España, ¿no? Y entonces, pues, siempre consideramos que hay un pequeño porcentaje de personas que no han encontrado la información. Lo que más les gustaba del portal era, pues, la información práctica disponible. Y que la navegación era muy sencilla, como os hemos comentado y habéis podido también ver en el vídeo, es muy matricial la información, de forma que puedes saltar del tema a la agenda y, bueno, ir navegando e ir viendo todo lo que te ofrece el portal. Las imágenes, como hemos visto también, las imágenes es una de las vías de entrada al portal a través de Google. Son uno de los grandes capitales que tiene el portal y es algo que además que los usuarios aprecian. Y luego tenemos también la variedad de temas culturales, porque generalmente estas webs, pues, a lo mejor se ciñen a algunas temáticas, pero aquí se intentó abarcar, ¿no? Muchos temas culturales y la utilidad de la información. Respecto a lo que más mejorarían, bueno, mejorarían en general, serían las opiniones, incorporar opiniones, que, como sabéis, hoy en día en Internet es algo de gran valor. La gente busca opiniones para poder, pues, para poder tomar decisiones. También añadirían, bueno, contenidos, no podemos tener todos los monumentos y todos los autores, como hemos comentado al principio, pero sí que, bueno, se hizo un trabajo con el Ministerio, pues, para poder reflejar el máximo posible, dado el presupuesto que había en aquel momento y, bueno, y se han ido, de todas formas, incrementando más cantidad. Y, bueno, y profundizar un poco más en la información. Lo último, como ya os he dicho, es un tema pendiente en el que estamos trabajando ahora y que es adaptarlo a móviles, porque, lógicamente, si el usuario está navegando a través de un móvil, le es un poco más complicada, ¿no? La navegación. Y, bueno, y eso es todo lo que nos comentaron. Y, bueno, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por escucharnos. Y, bueno, cualquier otra cosa, pues... Yo quería animarles, como respecto a que naveguen por la web, porque creo que es un portal que merece la pena, merece la pena empaparse de nuestra cultura, que es tan diversa y tan maravillosa, ¿no? Además, utilizar España Escultura tiene muchas ventajas, porque cuando Gemma nos hablaba de las visitas virtuales, yo me estaba acordando, precisamente de la Alhambra, porque evidentemente nos ha puesto el vídeo de la Alhambra, y me estaba acordando de que hay espacios que a veces no están disponibles para la visita. Es decir, hay veces que a lo mejor tú te desplazas a ver cualquier monumento o cualquier ciudad, o en este caso, en el caso de la Alhambra, te desplazas, y es posible que en un momento en concreto no haya, digamos, un lugar disponible, un lugar que tú puedas ver. Sin embargo, por ejemplo, en la web puedes ver el peinador de la reina, que yo sepa, no estaba disponible la visita física. Entonces, considero que es un recurso que debemos aprovechar. También les aconsejo que puedan consultar nuestras agendas, tanto la agenda nacional como la agenda internacional, porque pueden evidentemente conocer y saber lo que se está haciendo en muchas ciudades españolas, en torno a la cultura, es decir, pueden conocer los eventos, las acciones, los proyectos que se están haciendo en muchas ciudades españolas a través de nuestra agenda. Y también la internacional, porque igualmente pueden conocer lo que se está haciendo fuera de España sobre cultura española. Y, bueno, en este sentido también comentar que, como les he dicho al principio, estamos en total coordinación en los dos departamentos ministeriales, y tanto con Segitur como con la Secretaría de Estado de Turismo y, en especial, también con Tour España. Y esto se lo comento también porque mensualmente se elabora una anuleta, también, que se envía, como les digo, mensualmente a través del CRM de Tour España, pues a todas las oficinas españolas de turismo que tenemos en el exterior, y que dependen de Tour España. Sobre esto seguro que les va a hablar mucho más Bárbara Couto después en su conferencia. Y, bueno, pues puedo decirles que enviamos información, pues entre otros países, y en otras ciudades, a Bruselas, Londres, Dublín, París, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Miami, Zurich, Chicago, Toronto, es decir, publicitamos en la medida de lo posible toda nuestra actividad cultural, toda nuestra cultura. Y, bueno, sí, yo creo que por nuestra parte hemos presentado el portal, solo queda, como les he dicho, que lo utilicen, naveguen por él, nos envíen sus sugerencias y utilicen nuestras redes sociales, nosotros les agradecemos que lo hagan y que nos ayuden en la promoción de este instrumento tan valioso que difunde la diversidad de nuestro país, de España. Pues muchísimas gracias, si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, a mí me gustaría de nuevo agradecerles la invitación tanto a Elisa como a Marina, felicitarles además por la iniciativa y animarles a continuar trabajando en esta iniciativa porque es muy beneficiosa para todos los profesionales del turismo cultural, que yo creo que iniciativas como esta, a foros como este, que nos permiten tener esos espacios de análisis donde participar, donde intercambiar ideas, donde tender puentes de diálogo, pues me parecen iniciativas interesantes y, por supuesto, les animamos a que sigan haciéndolo porque lo necesitamos. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo a la sesión que una ramita de comunicación de mi división del patrimonio y cultural español no se haya publicado en los medios convencionales para que lo comentara la gente. O sea, se hace el esfuerzo inversor en digitalizar, en crear la web y el portal, que me parece fantástico, pues no se difunde, es que es una contradicción en sí misma, tremenda, me parece. Bueno, se difundió. A ver, voy a batizar lo que he comentado, porque yo a veces, como trabajo en el entorno de Internet, cuando yo he querido decir que no se había, quiero decir que no se hizo un esfuerzo publicitario importante. Me sorprende la contradicción de que sea una herramienta básica de comunicación, o sea, de no difundir, de no comunicar la comunicación, es como una contradicción, ¿no? Sí. Cuando el director general de los vehículos intelectuales, pues hay veces que se producen este tipo de cosas. Y hay otro aspecto que también me importa mucho, y es que gran parte del patrimonio cultural español está en esa España vacía que tanto preocupa ahora, que si se tiene en cuenta, por lo menos porque mi caso pertenece a ser el asentio, ¿no? ¿Cómo la tremenda escasa de recursos que hay en esa España vacía, que es el 80% del territorio español, en el que viven menos del 20% de la población, y que el turismo cultural podría ser una herramienta? ¿Qué valoración se ha hecho en este FOTAC sobre esa situación? ¿Que se habla de ciudades, de museos, de grandes aglomeraciones de población, pero a lo mejor se desconoce, que además es sede de gran parte del patrimonio cultural? Es que, bueno... Bueno, difundirlo lo estamos difundiendo, y se sigue difundiendo, y se sigue difundiendo, digamos, con intensidad, con toda la intensidad que podemos. De hecho, estamos hoy aquí difundiéndolo y hablando de España Escultura. Hemos estado en muchos foros, tanto nacionales como internacionales, difundiendo el portal España Escultura. Estamos, evidentemente, en redes sociales difundiendo España Escultura. Como le digo, estamos en multitud de foros, tanto nacionales como internacionales. Se le hablaba de la Neuleta, por ejemplo, que enviamos prácticamente a todos los puntos de este planeta para hablar de España Escultura. Evidentemente, lo difundimos y lo seguiremos difundiendo. En la otra... Sobre la España Interior... Es que no sé si me corresponde... Yo lo conozco porque yo gestiono también el portal de España, Spain Info, pero tal vez corresponde más a la ponencia de turismo. Explicar de qué forma, porque sí, que efectivamente se están siguiendo unas líneas estratégicas para poder aprovechar todo lo que es el patrimonio interior y de alguna manera diversificar el turismo. Aprovechar el turismo cultural para que no concentrarlo tanto en la costa. Y a nivel internet, nosotros justo ahora estamos trabajando en una nueva estrategia para el portal de turismo, que conjuntamente con el de cultura irá hacia eso. Irá a intentar desconcentrar lo que es la parte de... Pues aprovechando la cultura. Tenemos recursos de toda España. Pero seguramente lo explicarán mucho mejor después, porque hay una ponencia específica de turismo. Y de análisis del turismo. No obstante, en España Escultura hay recursos de toda España. Es decir, de todas las comunidades autónomas. Y usted misma puede comprobarlo si navega por España Escultura. Si usted considera que evidentemente no está suficientemente representado o algo que considera necesario, le sugerimos que nos lo haga saber. No, básicamente es que también yo te voy a decir que es el portal. Pues muchísimas gracias. Es que es el tema de la... Que yo, que lo ha comentado Yema, es... Es verdad que se mandarán a través de redes, pero a lo mejor en los canales habituales de comunicación y difusión no ha habido ningún esfuerzo. Por ejemplo, supongo que por relaciones a circunstancias se ha lanzado una intensísima campaña estos días sobre el corredor mediterráneo. Que hay una web, que hay otros proyectos del gobierno de España. Sin embargo, yo no he visto en los medios de comunicación convencionales ninguna campaña de comunicación sobre España Escultura y Estado. Yo no lo conocía y sin embargo, me sorprende que este operativo, desde 2012, puede ser... Sí, 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 2011. 2011. Y soy una persona interesada en el sector, a lo mejor muy torpe, pero no sabía de... Pues nos alegra muchísimo que alguien que está interesado en el sector lo haya conocido y que esta jornada, como decía antes tanto a Elisa como a Marina, haya servido para darlo a conocer aún más. Nosotros intentamos acudir a todos los foros posibles para difundirlo y, como le digo, nos alegra muchísimo que usted lo haya conocido hoy y que nos dé estas sugerencias, que serán muy bien aceptadas. Si usted quiere, después podemos intercambiar nuestros e-mails y, por supuesto, cualquier sugerencia que venga de usted será bien aceptada. Y, como le digo, nos alegramos muchísimo de haberse lo dado a conocer y que lo haya descubierto. Muchísimas gracias. Perdón, no se oye. Si en la página hay una relación de los proyectos que ustedes han promocionado. Ha dicho al inicio que hay un departamento en este organismo que se dedica a promover proyectos culturales. Y yo le pregunto si están relacionados algunos de los proyectos que ustedes han promocionado. Se refiere a los proyectos que nosotros hemos apoyado a través de nuestras líneas de concurrencia competitiva. En la página web lo que se hace es seguir esas líneas de actuación que también les he relacionado y les he numerado. Y, de alguna forma, no están los proyectos concretos, pero sí, evidentemente, las áreas que, de alguna forma, tocan esos proyectos. Es decir, por ejemplo, si no lo hemos promocionado como tal en la página web, sí que hemos trabajado conjuntamente con Tour España para promocionarlos en el exterior. A modo de ejemplo, les puedo hablar de un proyecto dedicado al cine, que nosotros, de alguna forma, apoyamos generalmente la producción del videoshooting en España. Y después, a través de Tour España se pudo publicitar ese vídeo y ese proyecto en concreto que atraía rodajes a España y que publicitaba nuestros sitios de rodaje en Los Ángeles. Entonces, por supuesto, intentamos, evidentemente, estar en coordinación para publicitar los proyectos. La última pregunta. ¿Figuran requisitos para poder concurrir a esa promoción de proyectos? Se refiere a las líneas de concurrencia competitiva. En las líneas de concurrencia competitiva, por supuesto, son dos convocatorias, son dos líneas de ayuda que se convocan anualmente y, por supuesto, en cada una de las convocatorias están establecidos los requisitos, evidentemente, de cada entidad o autónomo, en su caso, que pueden concurrir. Yo le puedo dar información de ambas líneas de ayuda. Como les digo, se publican anualmente, se convocan anualmente, suele ser a principio de año. No obstante, la información está publicitada en nuestra página web, la página web del Ministerio, en med.es, en el epígrafe Becas, Ayudas y Subvenciones. Ahí está absolutamente toda la información sobre nuestras dos líneas de ayuda, Becas, Ayudas y Subvenciones, en concreto, en el epígrafe dedicado a industrias culturales. Allí puede usted consultar todos los requisitos que requiere una entidad para presentarse a estas dos líneas. No sé si esta era la pregunta, en concreto, esto es para las líneas de ayuda. Para las líneas de ayuda está perfectamente regulado. Igual que el tipo de proyectos, igual que las finalidades que se pretenden con esos proyectos, que evidentemente pueden resultar beneficiarios. Está absolutamente regulado en esas dos convocatorias que usted puede encontrar, además, como le digo, con mucha facilidad, incluso puede seguir el procedimiento. Es decir, desde la publicación de la resolución de convocatoria hasta la publicación de la resolución de concesión, puede seguir los diferentes pasos en nuestra página web. Yo acabo este proyecto del Ministerio para aglutinar todo el tema del turismo y demás, pero yo tengo una pregunta muy completa. Para esta web, para actualizarla y que esté completamente viva, porque es lo importante, que no sé qué lo suele tener más, a pesar de que sus contenidos son muy genéricos en este sentido, ¿cómo se ha establecido la coordinación con las comunidades autónomas, que sabemos que las competencias están transferidas, y el problema muchas veces es la coordinación, que sabe que el Ministerio se conviene entre sus subgeneraciones y demás, pero el problema que tenemos en español es la coordinación con otras administraciones y con estas 17 comunidades autónomas que tenemos? Bueno, pues como usted sabe, la coordinación siempre es a través de conferencia sectorial y este portal, España Escultura, se ha presentado en conferencia sectorial. Conferencia sectorial, como sabe, se reúnen los consejeros de las distintas comunidades autónomas y se ha presentado en conferencia sectorial tanto en el momento que se inició como recientemente. Ese es el órgano de coordinación. Sí, de hecho, nos han enviado peticiones. Bueno, menos detalles, si quieres le explico actualizaciones. Bueno, yo creo que esa es la forma de coordinación existente. Bueno, si quiere saber más información o quiere concretar algo más, estamos también a su disposición para poderles informar. Yo lo único que quería, complementando lo que comenta ella y referente a la actualización, todos los recursos actualizables, por así decirlo, los horarios, precios y todo esto, se hace una campaña cada año para actualizar la información. Entonces, la información está permanente actualizada y luego a través de, pues bueno, seguimiento de prensa, seguimiento, pues vas actualizando, pues puede ser, pues ha muerto un escritor y así es un poco como funcionamos. El tema de agenda también viene del MCU, que es la fuente de la que obtenemos la información y se va completando también con otra información disponible en otros medios. Yo soy un arquitecto conservador de este instituto, el Ministerio de Cucina. Entonces, le escuchaba llamar, decir que para que había tenido esta web una cantidad de visitas superior, me parece un millón, ¿no? Sí, sí. 300.000. Exacto, sí. Yo un poco con esta compañera que hablaba anteriormente, no es extraña a ella, o sea, yo soy una persona posiblemente gestionado y supervisado en uno de estos proyectos de restauración de los monumentos que aparten la web y tampoco estaba enterado de que existe. Entonces, yo creo que sí se ha invertido en esta interesante página, también en la ejecución de esta página, creo que también convendría complementar una inversión en difusión a todos los niveles. Creo que es muy, puede ser muy importante para nuestro turismo cultural, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu sugerencia, como le comentaba antes también, nos alegamos muchísimo de que estas jornadas hayan servido para que la conozcas. Cualquier información adicional que quieras tener, estamos a tu disposición, tanto Gemma como yo. Y bueno, pues decirte esto, que nos alegra muchísimo que hayas podido conocerla a través de este foro. Esto ha sido gracias a Elisa y a Marina, ¿verdad? Y bueno, pues estamos a tu disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias.